Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo va el internet por allá? Cuéntenme. Excelente, excelente. ¿En cuánto tiempo se lo pusieron? Dos días creo que fue que lo colocaron, doctor. Ya estamos listos acá. Pues ahorita la calidad ha sido excelente, hemos tenido buena recepción de la señal, hemos estado conectados todo el tiempo, la velocidad es excelente, y pues con la atención esto nos va a beneficiar muchísimo porque vamos a tener la forma de comunicarnos con muchos profesionales en Bogotá. ¿Por qué no me muestras el hospital? Claro, se lo voy a empezar a mostrar. Las horas que estamos adecuando. ¿Cómo están trabajando? Esta es la sala de cuidados intermedios. Pero el internet lo veo perfecto. Usted ha caminado por todo el hospital y funciona excelente. La idea es que le sirva a ustedes para que puedan comunicarse con el hospital en Bogotá y que muchos pacientes del COVID-19 se les pueda prevenir. Tenemos que seguir echando para adelante para que usted pueda hacer sus consultas, revisar los protocolos, conectarse con la telemedicina. En fin, muchas de las cosas que antes no podían hacer en tiempo real, hoy las pueden hacer gracias a este internet que les pusimos y que además tiene un alcance de cobertura bastante importante.